Ok, bien, el misterio revelado. Lo que el DNI no pudo descubrir a instancia de empresarios políticos, Manuel Estrella, por ejemplo, el poderoso empresario dominicano, Manuel Estrella, que quería demandarme, dicho por Julito Jacín, y que él tuvo que mediar para que esa demanda no prosperara. Bueno, pues, Manuel Estrella con toda seguridad fue al DNI también, y este hombre quién es que está diciendo esto de mí. En fin, y toda una pléyade de figuras, incluyendo también a Guido Gómez Mazara, que fue parte afectada, y a quien también le dijeron que era yo, aquí tengo el nombre de la persona vinculada a Manola TV. Y lo voy a decir, lo voy a revelar en este comentario. Esto se obtuvo a través de una investigación que hicimos de manera paralela a nosotros. Pero como yo estuve en riesgo, y mi integridad física, yo debo preguntar públicamente, ¿cómo es posible que un tercero que uno contrata pueda conseguir una información que el DNI no pudo? O estamos ante un ejemplo de ineficacia, ante un ejemplo categórico de incompetencia, o simplemente todo este tiempo el DNI supo lo que había. Una de dos. Escoja usted su respuesta predilecta. Pero si ellos sabían lo que había, prefirieron guardar silencio cuando se hablaba de Aneo Di Santos, para que al pendejo se lo lleve quien lo trajo, con su directora a la cabeza. Solo hay dos posibilidades. No hay términos medios. ¿Cómo es posible, señores, que un investigador privado dijeran, no, mire, es así, tan, 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 y aquí tengo el nombre? Pero tenía que hacer la pregunta de rigor. ¿Cómo el DNI puede explicar que no supo dar con la identidad del elemento más buscado en los últimos meses? Manda la TV. Y preferían guardar silencio y no desmentir la versión de que era yo. Pero lo más irrisorio de todo esto, a pesar de que debo reconocer que quien hizo la labor investigativa fue mucho más allá y fue de lo más complejo a lo más simple, consiguiendo datos en la dark web, pero al final dijo Bingo, mira dónde apareció de manera categórica porque lo que teníamos era una especie de triangulación. Pero ahora con este dato lo tenemos de manera directa. Pero a su vez fue el punto por donde debimos comenzar. El más simple de todos. Entiéndase que si el DNI hubiese comenzado por lo más básico hubiera dado de inmediato con quienes están detrás de Manola TV. Adivinen dónde apareció el nombre. En Onapi. Onapi, para quien no lo sabe, que es la institución del Estado que se encarga de resguardar nombres de empresas, nombres comerciales, para determinar socialmente que ese nombre es tuyo. O sea, impolíticamente correcto le pertenece a Neody Santos. Ya está oficializado. Hay un documento que lo avala. Tal empresa le pertenece a fulano. Hay un nombre ahí, el nombre de fulano. Entonces, las personas vinculadas a Manola TV o Manola TV como tal, mírenlo ahí. Pónchenlo en pantalla. Esto es un documento público, ¿eh? Documento público disponible para todo el mundo. Quien quiera puede entrar ahora mismo y va a dar con el nombre. Es un tal Junior Concepción Alcántara. Repito, esto es un documento público. Junior Concepción Alcántara fue la persona que el 3 de julio del año 2023 registró el nombre Manola TV. Casualmente, en el mismo momento que comenzó a hacer sus transmisiones. Esto raya en lo ridículo. No ya el DNI, no, 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 sino el propio Manola TV o las personas que están detrás de esto van a hacer un canal de YouTube en donde se van a dar informaciones delicadas y van y registran el nombre en ONAPI. Estamos ante la somatización misma de la estupidez en el grado más extremo. Yo voy a hablar de Manuel Estrella, de Pepín Corripio, de Rainieri y voy a ocultar mi identidad. La voy a ocultar por razones obvias. Oh, pero entonces yo voy y registro el bendito nombre en ONAPI. Es una loquera. O sea, es una disonancia cognitiva y ahora me pregunto, Guido, y tú no pudiste ir a ONAPI, Guido. O sea, Guido, ¿cómo es Mazara? El brillante e influyente hombre de poder dominicano. ¿qué pasó Guido ahí? Y ese huevo. ONAPI, mira, ONAPI, mira, está la dirección y todo ahí. Yo no sé qué pensar ahora. Yo no sé qué pensar. no sé en manos de quién estamos porque los organismos de inteligencia del Estado están para proteger al Estado. Pero, ¿qué pasa cuando un individuo llamado Junior Concepción Alcántara, estoy leyendo en el celular aquí, el registro ese, que mandamos a buscar el mercantil también, pone patas arriba al establishment. Dimos la información porque es pública, ríganse ustedes, es información pública, o sea, que ni siquiera estamos quebrantando la privacidad de nadie. Puede ser que este Junior, Concepción Alcántara, sea un abogado, al cual un desconocido envió a registrar ese nombre y que cuando vayan donde está abogado, él diga, no, pero es un cliente mío, y dónde está el cliente, ya no sé, se desapareció, ¿cómo era? Ah, mira, sí, sí, ok, ah, se fue, puede ser eso. Lo que estoy diciendo es que aquí hay una persona que es propietaria del nombre Manola TV y que en ningún momento los organismos de inteligencia de República Dominicana hicieron el trabajo. Pero nada, no les voy a cobrar el dinero que me cobraron a mí por la investigación. Dejen eso así, déjenlo así. Ahora, después de esto, no quiero volver a escuchar vinculación alguna mía con el susodicho. Yo no pago las cuentas de otro, coño, yo pago mis cuentas. Las acertadas y las erradas como corresponde en un marco o en el marco de un individuo moral. Pago mis cuentas, coñazo, las mías, no las de otro. farmacia medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, farmacia medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Ustedes se preguntarán por qué programas de plataformas de Alofoque y Luini Corporan están rotando sus talentos entre los distintos programas que abarcan esas empresas. Y quiero compartir esta revelación con ustedes, no por el tema farandulero, no se equivoquen, sino porque sé que hay mucha gente que está interesada en incursionar en Facebook y YouTube, hacer, producir contenidos que por cierto, recuerden que Resorte Media, nuestra empresa, está a la orden para todas las empresas y personas que quieran incursionar en el mundo audiovisual con asesorías, renta de espacios, en fin, todo lo que usted necesita para hacer eso realidad en el 829, 741, 361, en fin, pero bueno, el tema que quiero compartir con ustedes es básicamente precisamente para empresas y personas que quieren aprender cómo se maneja la estructura de colocación y difusión de contenidos en YouTube y Facebook. Luini Corporan y Alopoque están haciendo eso simplemente porque saben o han descubierto que cada cierto tiempo, ya sea cada mes, cada dos meses, cada tres meses, los algoritmos o más bien el matching learning que hoy día está usando YouTube y compañía y Facebook, lo que hace es asumir que las personas se cansan, se cansan de una exposición continua a un mismo tipo de contenido y cuando detectan eso, un contenido que se repite según el matching learning, lo que hacen es que le disminuyen el alcance y le dan prioridad a otros contenidos que son frescos, que son nuevos, porque lo que le interesa al matching learning, ya sea de YouTube o Facebook, es generar un engagement constante y asumen que ese engagement constante se materializa cuando cada cierto tiempo se les renueva la parrilla de contenido a la gente que va a estas plataformas. Entonces, cuando un programa tiene exposición con los mismos talentos durante un tiempo X, lo que hace es que pierde vigencia en ese sentido y se les resta el alcance. Entonces, ¿cómo tanto lo incorporan como Alofoque pueden combatir eso? Simple, renovando de programa a programa los talentos. Por eso es que usted ve que cada cierto tiempo ellos dos cambian los rosters de los programas y se los intercambian de un programa a otro. ¿Para qué? Para darle una frescura artificial a tal o cual plataforma o a todas sus plataformas de manera que de cara al Machine Learning de YouTube y Facebook luzcan como programas frescos, programas rejuvenecidos. Esa es la razón también por la cual nosotros cada cierto tiempo cambiamos las transiciones que usamos, tratamos de cambiar todos los días los fondos aquí detrás y también es la razón por la cual y esto incluso lo ha aconsejado hasta el propio MrBeast que es quizás bueno, sin quizás el más exitoso YouTuber hasta ahora de todos los tiempos, cambiar el fraseo o sea la velocidad y el estilo con el que tú hablas hasta eso cada cierto tiempo hay que variarlo para no darle al Machine Learning siempre la misma intensidad hay que bajarla hay que subirla o sea hay que variarla en fin entonces es un truco digamos de Santiago Matías y lo incorporan para sobrellevarse con lo que la gente conoce como algoritmo que hoy día ya no es tal cosa o sea no existe tal cosa como algoritmo lo que tenemos es un sistema de Machine Learning que va aprendiendo en tiempo real cual si fuese un cerebro humano le cae atrás a la neuroplasticidad del cerebro orgánico humano que tiene tiene esa facultad de aprender en tiempo real entonces ese sistema de Machine Learning puede crear patrones espontáneos y deshacerlos más adelante de la misma manera que lo hace el cerebro humano entonces eso es lo que hay detrás no una forma para esquivar si se quiere no diría engañar los sistemas los motores de búsqueda tanto de YouTube como de Facebook por eso quería compartir eso con ustedes fíjense que es un tipo de conocimiento que ustedes no van no van a tener así al vuelo porque incluso al propio Santiago Matías como lo incorporan no le es de su interés compartir eso por razones obvias pero acá lo compartimos con ustedes porque reitero sé que hay gente que quiere eso que quiere incursionar en este mundo de la confección de contenidos ya sea para hacer programas de entretenimiento comentarios o incluso a nivel empresarial o sea que ya las empresas incluso en República Dominicana se están abocando a hacer contenidos en formato podcast señores este capítulo no termina seguimos con más después de esto mi nombre es Rubí Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a checar de tu ticket porque fue la única que yo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque que bueno si eso fue un regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don otro tema que es interesante más allá de la farándula y que voy a tomar como ejemplo el caso de Moisés Salce y el hecho de que se fue a la plataforma de Santiago Matías a los foques es la poca cultura que tenemos en República Dominicana de hacer contratos laborales tengo entendido que en efecto existe un contrato entre Moisés Salce y Fogara TRD o la empresa de la Unicorporal que abarca ese programa y que la ruptura y salida de él tan imprevista y emigrar a la competencia pues puede ser tipificado como demandable pero hay dos vertientes de las que tenemos que aprender más allá de la farándula una es el contrato y otra es el aspecto de la evolución personal para bien fíjense el muchacho en cuestión cometió un error y por qué cometió un error por lo siguiente si bien es cierto que se asume al vuelo que la plataforma de Santiago Matías es el estándar el canon en el mundo urbano en la plataforma de la Unicorporal que también tiene métricas avasallantes Moisés era el macho alfa Moisés era quien daba los turnos Moisés era el líder él se fue a una plataforma en la cual ya hay una cadena de fidelidad entre Santiago Matías y los demás talentos y esos talentos hacia Santiago Matías puede ser como bien dice como bien me dijo Manolo Osuna que los primeros días le hagan el hallante de que él manda pero cuando ya lo tengan totalmente asimilado se va a topar o se va a encontrar con la realidad usted aquí no manda usted aquí no da turno usted aquí tiene que esperar su palabra eso es como que a Alvarito Arbelo en vida le hicieran una oferta de millones y millones de pesos y él cometiese el error que nunca lo cometió de irse él sabía en su foro interno y por eso no lo hizo que donde quiera que él fuera él iba a perder una cuota de poder por más macho alfa que él fuera por más Alvarito que él fuera en la Z101 él era el líder indiscutible ahí todo el mundo estaba claro de quien al menos de cara al programa como tal tenía la primera y la última palabra y el grado a su vez de influencia que tenía en Bienvenido Rodríguez pero donde quiera que él fuese por más macho alfa que le pintasen que iba a ser él era consciente de que no iba a tener ese nivel de poder Alvarito sacrificó quizás un poco más de dinero en aras de no perder ese poder pero aquel era una persona sabia este muchacho apenas está iniciando en este mundo me cuentan que trabajaba en telemicro también no sé el detalle es que él dejó de ser el macho alfa para pertenecer a una plataforma que supuestamente lo va a proyectar eso cree él él no sabe que la única razón por la cual Santiago Matías hizo eso es básicamente para hacerle un daño a Luis Nicorporán y como la única razón que tenía Santiago Matías para hacer eso era hacerle un daño a Luis Nicorporán en el momento que el efecto de ese daño se consuma al segundo siguiente Moisés Sal se pasa a ser una figura prescindible para Santiago Matías entonces eso es lo que está en juego ahí y es un ejemplo que usted puede replicar en cualquier otro ámbito de su vida personal el tema del prestigio el poder y el estatus versus simplemente ganar más dinero o sea ganar más dinero sin la garantía de lo otro hay que pensarlo antes de dar el paso lo otro es ya en la parte final de este comentario los contratos los contratos no deben hacerse solo en función de los intereses de quien contrata de manera directa con quien con quien se va a asumir como empleado o socio los contratos tienen que hacerse también tomando en cuenta a la competencia de quien contrata ojo con eso también esa lección podemos sacar de un tema a simple vista farandulero resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361